Luego de que hace algunas semanas dos pisos de una construcción al interior de Puerta del Mar colapsaran, lo que dejó a algunos heridos y otros más fallecieran, las autoridades de Protección Civil Municipal dieron a conocer que ya dieron los permisos para reabrir la obra. Luis Antonio Lomelín Diaque, director de Protección Civil en Benito Juárez, comentó que los responsables de la obra ya presentaron toda la documentación necesaria, por lo que les permitieron continuar con dicha construcción. Señala que si bien ocurrió el accidente, ya existe un plan para los pasos a seguir, el cual ya se presentó a esta dependencia municipal. Pero, ¿cuánto vale la vida de estas personas que murieron para que ya hayan reabierto esta obra? ¿Y por qué no lo sancionaron si había constancia en video de que violaron la ley al continuar con el trabajo mientras Protección Civil cerró la obra? Además, se especula que aún hay restos de un trabajador en el inmueble, por lo que la pregunta está al aire. ¿A qué se debe que después de esas irregularidades otorguen los permisos para continuar?